Eso no te va a servir para nada, ¿ya? Te vas a hacer algo de provecho. Vete al parque y me pides dinero para más bebida, ¿ya? Y si no me traes dinero, no regresas a esta casa. ¡No regresas! ¡Muévete! Aridacita, ¿cómo leces? Es muy feo lo que le voy a contar. Pero mi papá me hace mucho daño. Y aparte, él no quiere que estudie. Dice que todo esto es una pérdida de tiempo. A ver, se va a acabar. ¡Muchacho! ¿Qué pasó? ¡Muchacho! ¡Muchacho! ¿Qué pasó? ¿No me escuchas? Sí, 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 te escucho. ¿Qué estás haciendo? Estoy haciendo una tarea importante para mis cosas. ¡Tarea, tarea! No llores que los hombres no lloran. Eso no te va a servir para nada, ¿ya? Mejor haz algo de provecho. ¡Papi, yo no! Ve al parque y pídeme limón a que ya se me acabó la bebida. ¡Papi! ¡Muévete! ¡Papi, yo tengo que estudiar y no, ya lo tomé! ¡No me digas nada! ¿Qué me decías? No tienes que tomar, eso te hace mal. Acuérdate, yo tengo que estudiar. Tú que sabes de la vida. Vete al parque y me pides dinero para más bebida, ¿ya? Y si no me traes dinero, no regresas a esta casa. ¡No regresas! ¡Muévete! edly, a la nitra eras. ¡Muévete! 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 Ayúdenme, por favor. Señor, por favor, una caridacita, por favor. ¿Caridacita? No molestes, señora. Por favor, señores, ayuda. Por favor, ayúdenme, por favor, necesito irte. Por favor, necesito llevarme un avión, señora, señora, una boletita, por favor. No, niña, ya no tengo dinero. Ayúdenme, por favor. Por favor, ayúdenme. Sí, claro, amiga, en esa cuenta me al depósito, por favor. Señora, señora, de mi limón, por favor. Claro, mijo, te puedo ayudar, pero dime, ¿para qué necesitas ese dinero? ¿Qué pasa, mijo? ¿Qué pasa? Señora, es muy feo lo que le voy a contar, pero mi papá me hace mucho daño. Y aparte, él no quiere que estudie, dice que todo esto es una pérdida de tiempo. Y me mandó a recogerle bosta para comprar alcohol, ya que él es alcohólico. Ay, mi niño, me apena mucho que estés viviendo esta situación. Pero, ¿sabes? Yo te puedo ayudar. Dime, ¿ya has comido algo? No, no, no he comido todo el día. ¿Sabes qué? Acompáñame, yo te voy a ir a comprar algo. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Y cómo vienes a la casa sin plata? ¿Esta mujer quién es? Buenas tardes, señor. Yo soy Lorena Ortega y he venido aquí para ayudarlos. Porque estoy consciente de lo que usted le hace a su hijo y de las veces que lo manda a pedir limosna en el parque. ¿Ayudarme usted? ¿Una mujer como usted? ¿Usted me puede ayudar dándome bebida? ¿Tiene dinero para bebida? Démelo. Así me puede ayudar a usted. No, señor. Yo he venido a ayudarlos de una mejor forma. Compañeros, por favor. ¿Qué son ustedes? No, suéltame. No, 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 no. Por favor, no suélteme. Yo necesito de ustedes. No, no. Papita, ahora yo te cuidaré. Tranquilo. Papita. Samuel, mi niño. Te tengo una sorpresa. ¿Qué pasó, señora Lorena? Tú me dijiste que extrañabas mucho a tu papito, ¿verdad? Sí. De hecho, no sé si estará bien o mal. De hecho, no siquiera sé si él se salvó del vicio del alcohol, si ya está rehabilitado. Todos los días le pido a Dios que se recupere y que vuelva a estar conmigo. Mi niño, Dios ha escuchado tus oraciones. De eso se trata la sorpresa. Tu papito está aquí. ¿Mi papá? Sí. Rubén, pase, por favor. ¡Hijo! ¡Papi! Rubén, qué bueno verlo. Veo que ahora ya está en condiciones para cuidar a Samuel. Señora Lorena, yo le quiero agradecer de todo corazón porque ha sido un ángel en nuestras vidas. Si no hubiera sido por usted, no hubiera vuelto con mi pequeño. Sí. Muchas, muchas gracias por darme a dar comida. Y sobre todo, por ayudar a mi papá. Te prometo que ahora seremos un hogar pequeño. Rubén, yo estoy consciente de que usted para cuidar a su hijo tiene que tener ingresos económicos. Es por eso que he decidido obsequiarle un regalo. Acompáñame, por favor. Le he comprado este carrito para que usted venda cualquier producto morocho con pan y así puedan salir adelante los dos. Cuando consumes alcohol excesivamente, no solo pierdes la razón, sino también el cariño de quienes te rodean. Recuerda que nunca es tarde para empezar de nuevo.